Hola, mi nombre es Héctor Pino y quiero invitarte este año al congreso anual de la Fundación Desclosic Múltiple que esta vez va a ser virtual. Te esperamos el sábado 5 de diciembre a las 10 de la mañana para que puedas participar de esto. No te lo pierdas, te esperamos, muchas gracias.